Amigas, amigos, hoy los invito a que caminen conmigo en una peregrinación virtual hacia la Basílica de Guadalupe. Vamos a estar en muchos lugares que la mayoría de los peregrinos no conocen. Incluso vamos a estar en la casa donde vivió Juan Diego. Pero para ello te pido que tengas en mente a tus seres queridos y tus peticiones, porque los vamos a poner a los pies de la morenita del Tepeyac. Y mientras vas viendo estas imágenes y caminando juntamente conmigo, yo te pido también que te pongas en un ambiente de oración, en un ambiente de peregrinación. Así que, si estás listo, si están listos, ¡comenzamos! Nuestra peregrinación inicia aquí, en Peralvillo, en la calzada de Guadalupe, donde inician todas las peregrinaciones y donde se levanta la cruz de la evangelización. Un monumento de 22 metros de altura que bendijo San Juan Pablo II el 23 de enero de 1999. El monumento está inspirado en la cruz que los obispos de todo el continente entregaron al Papa en Santo Domingo, dentro del marco del quinto centenario del inicio de la evangelización en América. La placa recuerda que la cruz fue bendecida con motivo de la entrega del documento conclusivo del Sínodo de los Obispos de América, celebrado en Roma en noviembre-diciembre de 1997, mismo que fue entregado a los obispos y fieles de América en la Basílica de Guadalupe el 23 de enero de 1999, día en que se bendijo esta cruz. Las esculturas de los religiosos en los cuatro puntos cardinales recuerdan a las órdenes religiosas que difundieron el evangelio en nuestro país, especialmente franciscanos, dominicos, agustinos y carmelitas. El grupo escultórico muestra a un matrimonio indígena y a su hijo recibiendo el bautismo y la instrucción religiosa. Es obra del arquitecto mexicano Antonio Castellanos Basich. Desde este punto, inician su camino los peregrinos que, en forma individual, por familias o grupos, se disponen a recorrer casi cuatro kilómetros en línea recta para llegar a la Basílica de Guadalupe. Afortunadamente, la calzada tiene al centro una vía peatonal y, a cada determinada distancia, bancas para descanso. Peregrinar hacia los santuarios es una manera de recordar que nuestro paso por la vida es fugaz, como una peregrinación, y que sólo siguiendo los caminos que nos enseña Dios podemos llegar a su presencia. En esta ocasión, por la situación que vive el mundo, se encuentra casi vacía la calzada, pero normalmente se ve así, ante las constantes peregrinaciones. Después de casi cuatro kilómetros, ya se ve el acceso al santuario, pero hay que tomar en cuenta que hay peregrinos que vienen de distintas ciudades y llegan a caminar hasta una semana, por lo que entrar al gran atrio del Tepeyac les implica una gran emoción y muchas veces lágrimas de alegría. Y ahora, tú estás entrando a este lugar en el que, entre el 9 y el 12 de diciembre, la Virgen María se le apareció al humilde Juan Diego, y después de pedir que se le construyera en este cerro del Tepeyac un templo, quiso dejar su imagen en el humilde ayate de su mensajero. La Basílica de Guadalupe y su atrio tienen una superficie de 49,300 metros cuadrados. Esta vista panorámica te da una idea, por lo que, para visitar todos los espacios, es necesario caminar mucho y contar con el tiempo suficiente. Nosotros vamos a visitar todos los lugares y trataremos de sintetizar varias horas en poco tiempo. Nuestro primer punto de visita es la Nueva Basílica, que en el exterior recuerda por su forma y color verde el Cerro del Tepeyac. En ella se conserva el ayate o tilma con la imagen de la guadalupana. Se inauguró el 12 de octubre de 1976 y fue construida por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, autor del Estadio Azteca y del Museo de Antropología. Sus colaboradores fueron el arquitecto José Luis Benyure y Fray Gabriel Chávez de la Mora, quien se dedicó al aspecto litúrgico. Para evitar cualquier columna que impidiera la visión de la imagen desde cualquier ángulo, el arquitecto diseñó un solo soporte en la parte del fondo, desde el que, a manera de un manto, va descendiendo todo el techo forrado por lambrines de madera. Para evitar los asentamientos del terreno registrados en los otros edificios, en esta construcción se utilizaron 344 pilotes de control, obra del ingeniero Manuel González Flores. En el lado izquierdo están las banderas de los países de todo el continente americano y en el lado derecho el órgano monumental. Las lámparas simbolizan las rosas que la Virgen le dio a Juan Diego. Tanto el altar como la sede y el ambón están hechos con piedra del cerro del Tepeyac. La basílica tiene una capacidad para 10.000 personas y sustituyó a la antigua en donde estuvo la imagen durante 267 años. Una cruz monumental dorada resalta al fondo y junto a ella, a sus pies, como estuvo María en el Calvario, se encuentra la imagen de la Guadalupana. El Papa San Juan Pablo II visitó por primera vez este lugar el 27 de enero de 1979. Posteriormente regresó en varias ocasiones. El 6 de mayo de 1990 para beatificar a Juan Diego. El 23 de enero de 1999 para clausurar el sínodo para América en el que declaró a la Virgen de Guadalupe como patrona de todo el continente y finalmente el 31 de julio del 2002 para despedirse de este lugar y canonizar a San Juan Diego. El área del coro y del órgano ordinario se encuentra en un nivel más bajo como podemos ver para no obstaculizar la visión de los fieles hacia el altar. Cuando se abren todas las puertas, también desde el atrio, los fieles pueden participar de la Santa Misa, especialmente en las grandes peregrinaciones o en las celebraciones especiales como las de las visitas del Papa. Sobre cada una de las puertas, en el nivel superior, hay diversas capillas para que los grupos de peregrinos puedan celebrar la Santa Misa. Esos espacios son los lugares desde donde se transmiten las tradicionales mañanitas. Esta es el área de los confesionarios, que por su diseño aíslan del ruido y ayudan a la privacidad del sacramento. El santuario ofrece ordinariamente confesiones durante todo el día. Pero ahora te invito a que me sigas para que podamos observar un testimonio de un hecho increíble. Y es que, en la vitrina que vemos al frente, se exhibe el crucifijo que se dobló durante el atentado a la imagen del 14 de noviembre de 1921, en el que un hombre disfrazado de obrero colocó a los pies de la imagen una carga de dinamita que, al explotar, dobló el crucifijo, pero, milagrosamente, la imagen resultó intacta. A unos pasos de este lugar se encuentra una imagen de la Virgen en relieve, con el fin de que, las personas invidentes o débiles visuales, a través del tacto y el lenguaje braille, puedan conocerla mejor. Pero, seguramente llega el momento que esperabas porque nos vamos a acercar a la yate o tilma con la imagen que se encuentra en el altar principal. Para ello, tenemos que entrar por una puerta especial que nos permitirá pasar por detrás del altar y bajo la imagen. Es necesario cumplir con las normas de control y caminar por esta pequeña rampa que se hizo así para que también puedan pasar las personas con sillas de ruedas. Esta es la parte más visitada del santuario porque hay muchos peregrinos que vienen exclusivamente para pasar cerca de la imagen, e incluso llegan a formarse varias veces. Esto hace que, generalmente, las filas sean largas y el espacio esté totalmente lleno, a tal grado que, el día 12 de diciembre y los días cercanos a la fiesta, hay que esperar mucho tiempo para poder pasar. En este momento, podemos decir que, como ves, está casi vacío. Algunos aprovechan el momento para hacer oración, otros para contemplar la imagen y otros para llevarse una foto del recuerdo. Y ahora que ya ubicaste la zona, vamos a pasar totalmente solos para que goces este momento pidiendo por tus necesidades y las de tus seres queridos, incluyendo a nuestros hermanos difuntos. Antes de pasar, solo te invito a que observes un relieve que está cerca de la imagen en el que se observa a Juan Diego escuchando el canto de los pájaros en la primera aparición. Ahora sí, subimos a las bandas y podemos decir juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y ahora, puedes hacer tu petición. Amén. 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 Gracias por ver el video. Desde el nivel del altar, así se ve la imagen, y así se ven los fieles. Detrás de la imagen hay un cuarto pequeño llamado camarín, que para protegerla de cualquier posible robo o atentado, tiene una puerta de seguridad. Un mecanismo permite que la imagen se mueva hacia el interior del camarín, como se puede ver en esta fotografía de 1998, cuando me tocó hacer la primera imagen digital de la yate que sirvió para la llamada virgen peregrina que recorrió todo el país. La imagen tiene aquí un marco sencillo, que al colocarse en su lugar, se embellece con uno dorado y otro más plateado a los pies de la gran cruz. Desde el altar, también se observan al frente las capillas del nivel superior, a las que podremos subir pasando por la sacristía, lugar donde se revisten los sacerdotes para celebrar la santa misa. A las capillas se llega por estas escaleras que permiten ver los vitrales desde el interior, y también conducen a la capilla desde donde el Papa, Juan Pablo II, dio la bendición en su primera visita. Con estas imágenes, terminamos la primera parte de nuestra peregrinación, dejando la nueva basílica. Pero antes de salir, dejamos aquí nuestras oraciones y peticiones por todos los que no pueden acudir a este lugar, sea por la lejanía, los recursos económicos, el tiempo o algún impedimento físico, para que con estas imágenes se sientan aquí. Y ahora, al salir, nuestro siguiente punto de visita es la antigua Basílica de Guadalupe. Esta iglesia se construyó bajo el proyecto de Pedro de Arrieta, en estilo barroco-plateresco, con cuatro torres octagonales y una cúpula central, coronadas por mosaicos amarillos de talavera, para simbolizar la Jerusalén de oro del Apocalipsis. Su construcción inició en 1695 y se inauguró el primero de mayo de 1709. En las diversas fachadas, tiene escenas de las apariciones, flanqueadas por columnas corintias. Su portada simula un biombo y está cubierta con tesontle, piedra volcánica. Entre las columnas corintias, se observan nichos con esculturas de santos. En este lugar, estuvo la imagen durante 267 años, pero, por problemas de hundimiento, se tuvo que cerrar en 1976. Y sólo después de 24 años de trabajos de restauración, se pudo volver a abrir en el año 2000, ahora, como templo expiatorio, en el que se expone el Santísimo las 24 horas del día. La imagen estaba enmarcada por la estructura en mármol que se ve al fondo, en la que las esculturas de Juan Diego y el Obispo, a los lados, se arrodillan para venerarla. En este lugar, fue donde, el 14 de noviembre de 1921, a las diez y media de la mañana, explotó la dinamita del atentado contra la imagen, en la que resultó ilesa. Debido a esto, cuando la persecución religiosa contra la Iglesia se acrecentó, la imagen fue reemplazada en secreto por una copia, y la original se resguardó del 30 de julio de 1926 al 15 de julio de 1927, en una casa del Centro Histórico en Meave, y posteriormente, en la calle de 16 de septiembre, hasta el 28 de junio de 1929, cuando sólo después de tres años de estar escondida, la imagen pudo regresar a su santuario. La Basílica tiene una nave central y dos laterales, en las que hay diversas pinturas. La capacidad de esta iglesia es para mil personas, a diferencia de la Basílica actual, en la que caben 10.000. La cúpula, en forma octogonal, está embellecida con mosaicos. Esta iglesia recibió el título de colegiata en 1709, es decir que, sin ser catedral, tiene un cabildo. Aquí se realizó la coronación pontificia en 1895, y en 1904 fue elevada al rango de Basílica, lo que significa que se unió a la Catedral del Papa en Roma. El problema de esta Basílica radica en que una parte se construyó sobre el cerro del Tepeyac, que no se hunde, mientras que la otra, sobre el terreno de la ciudad que se fue hundiendo, ocasionando así una enorme grieta en el techo, que estuvo a punto de partirse en dos. Y ahora, salimos de la Basílica sobre el lado poniente, en el que nos acercaremos a la escultura del Papa San Juan Pablo II, punto de reunión para muchos peregrinos que se pierden. Pero antes, aprovechamos para observar los detalles de la fachada poniente. Y mientras la observamos, imaginamos a Juan Diego caminando por este lugar, cuando de pronto, escuchó un hermoso canto de aves que le hizo subir a la cumbre del cerro, donde vio por primera vez a la Santísima Virgen. La escultura del Papa está hecha en bronce. Tiene una altura de seis metros. Fue terminada el 12 de diciembre de 1981 y es obra del escultor Ernesto Tamariz, el mismo que hizo el monumento a los niños héroes en Chapultepec y los ángeles que están frente a la capilla del Cerrito. Y después de observarla brevemente, ponemos nuestra atención en la construcción que se ve atrás y que muchos no saben qué es. Se trata del Bautisterio de la Basílica en el que se realiza el mayor número de bautismos de México, que en tiempo ordinario pueden llegar a 8.000 al mes. Después de pasar por estas oficinas, se llega a las tres capillas interiores del Bautisterio, que se ubican dentro de una planta arquitectónica que asemeja a un caracol. En la más importante, la pila bautismal es de mármol blanco y está en el centro para facilitar el sacramento. Las pinturas representan el bautismo de Cristo y son obra del sacerdote y arquitecto Fray Gabriel Chávez de la Mora. Los vitrales permiten una gran luminosidad y el techo tiene el mismo recubrimiento en madera que la nueva basílica. También la sede o silla del sacerdote, el lambón donde se leen las lecturas bíblicas y las bancas de los fieles, tienen el mismo diseño y materiales que los de la nueva basílica. Esta es otra de las capillas en las que, en la misma celebración, se pueden llegar a bautizar hasta 40 o 50 niños. En este lugar, podemos dar gracias a Dios porque, un día, nuestros padres quisieron heredarnos el gran tesoro de la fe y nos presentaron a la iglesia para que recibiéramos el santo bautismo. Y porque, gracias a la Virgen de Guadalupe, el número de cristianos sigue creciendo en nuestro país. Esta es la tercera y última capilla. Ahora dejamos el bautisterio y caminamos en la dirección de la subida al cerrito, pero aún no subimos porque vamos a visitar un jardín al que pocos llegan a entrar por desconocimiento. Y es que, es relativamente nuevo en comparación con los demás espacios de la Villa de Guadalupe. Se trata del Jardín de las Bienaventuranzas y el Monumento a Cristo Rey, inaugurado el 23 de noviembre del año 2013 por el Cardenal Norberto Rivera Carrera como parte de los actos de clausura del Año de la Fe. En su entorno, hay 12 estaciones de cantera por las que corre el agua de las fuentes de estilo modernista. La primera estación tiene una frase de Juan Pablo II. La segunda está dedicada al Sagrado Corazón de Jesús y la tercera al Inmaculado Corazón de María. Después, están las nueve bienaventuranzas que conducen a los pies de Cristo Rey. La escultura es obra de Pancho Cárdenas, el mismo que hizo la escultura del Papa Juan Pablo II del Atrio de la Catedral de México. La gran escultura en bronce se levanta sobre la figura del mundo como signo de que México y todo el mundo deben proclamar a Cristo como Rey del Universo. De esta manera, queda claro que, si bien a la Virgen de Guadalupe se le ha llamado Reina de las Américas por ser la Madre del Salvador, a su Hijo Jesucristo que vino al mundo a salvarnos y murió por nosotros en la cruz, se le debe dar un reconocimiento mayor. ¡Que viva a Cristo Rey! Para continuar con nuestro recorrido, ahora, nos disponemos a subir el cerrito donde aparecieron las rosas que la Virgen le dio a Juan Diego como la señal que el Obispo le pedía. Y mientras subimos, recordamos que, el sábado 9 de diciembre de 1531, Juan Diego iba al convento franciscano de Tlatelolco para aprender más de la religión cristiana. En aquel momento, se le apareció la Virgen y le pidió que fuera con el Obispo para pedirle que le construyera un templo en este lugar y así, poder escuchar las necesidades de todos y brindar protección. El Obispo le pidió que fuera al día siguiente, domingo, y cuando lo escuchó, le pidió una prueba para estar seguro que se trataba de la Virgen. Juan Diego no pudo regresar el lunes por la prueba que le daría a la Virgen porque su tío se enfermó gravemente y tuvo que quedarse en casa para cuidarlo. Y el martes 12, cuando pasó por aquí porque iba por un sacerdote para que auxiliara a su tío que agonizaba, la Virgen le salió al encuentro. Le aseguró que su tío estaba sano y le pidió que subiera a lo alto de este cerro a recoger rosas en su tilma. Luego, ella las bendijo y lo mandó con el Obispo. Al llegar ante él, Juan Diego desplegó la tilma y cuando las rosas iban cayendo, fueron pintando la bendita imagen de la Virgen en ella. La vista desde aquí es maravillosa. Y mientras nos vamos acercando a la Capilla del Cerrito, conocida como Capilla de las Rosas, nos encontramos con el cementerio del Tepeyac en el que, entre cientos de tumbas, están sepultados algunos personajes de la historia. Esta es la tumba de Antonio López de Santana, cuyo nombre completo era Antonio de Padua María Severino López de Santana y Pérez de Lebrón, quien ocupó la presidencia de México en once ocasiones y se autonombró dictador en 1853 con el título de Alteza Serenísima y dictador vitalicio. Los restos de Javier Villaurrutia González, escritor y poeta, se conservan aquí y en su tumba está escrito dicen que he muerto, no moriré jamás, estoy despierto. Esta tumba es de Lorenzo de la Hidalga, quien, entre otras cosas, hizo el proyecto del primer monumento a la independencia del que sólo se levantó la base llamada Zócalo en la Plaza Mayor y que dio origen al nombre de la plaza principal del Centro Histórico. Y esta otra es de Rafael Lucio Nájera, médico científico y académico mexicano que estudió la lepra y fue médico de Benito Juárez. en este lugar pedimos por todos los difuntos diciendo dale Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Pero, dejamos nuestra visita breve al cementerio para continuar subiendo hacia la pequeña plaza que precede a la capilla del Cerrito de las Rosas lugar donde según la tradición Juan Diego encontró las rosas prometidas por la Virgen rosas perfumadas de Castilla que serían una de las señales que llevaría al obispo. La capilla está precedida por cuatro esculturas de arcángeles obras de Ernesto Tamariz quien también hizo la escultura del Papa San Juan Pablo II en este santuario. Aunque en la terraza podemos observar cuatro arcángeles dos de cada lado solo tres de ellos aparecen en la Sagrada Escritura. San Miguel cuyo nombre significa quien como Dios con su escudo protector y venciendo al demonio en forma de serpiente que aparece a sus pies. En general se representa a este arcángel en todos los santuarios marianos como protector de la Santísima Virgen María. San Rafael cuyo nombre significa medicina de Dios o Dios sana. Se le representa con un pescado por los episodios narrados en el libro bíblico de Tobías. San Gabriel su nombre significa fortaleza de Dios y fue quien anunció a la Virgen María que sería la madre de Jesucristo el salvador del mundo. Finalmente Uriel este arcángel no aparece en la Biblia su nombre significa Dios es luz y se le ha representado con fuego cuidando la entrada del paraíso. La cruz del apostolado se colocó en homenaje y devoción a la beata Concepción Cabrera de Armida. La plazoleta con los cuatro ángeles se construyó entre 1945 y 1950. En este lugar el panadero Cristóbal de Aguirre y su esposa Teresa Pelegrina levantaron una primera capilla en 1666 pero como resultó muy pequeña para tantos peregrinos que la visitaban hacia 1740 el padre Montúfar ordenó la construcción del templo actual con la casa del capellán a un lado pero la fachada estuvo inconclusa hasta 1950. Desde este lugar se tiene una maravillosa vista panorámica de la ciudad. La capilla estuvo dedicada al arcángel San Miguel y una placa menciona que en las inmediaciones de este lugar al amanecer del sábado 9 de diciembre de 1531 la madre de Dios habló por primera vez con Juan Diego por la tarde ese mismo día y al atardecer del domingo 10 de diciembre nuevamente habló con él y el martes 12 de diciembre por la mañana Juan Diego recogió de este sitio las rosas del milagro. Para que esta capilla armonizara con la antigua basílica se utilizó el mismo material en la fachada piedra piedra volcánica de tesontle y también se siguió el mismo estilo a un costado se encuentra el convento de las madres carmelitas en tiempo del señor arzobispo don luis maría martínez rodríguez no sólo se concluyó la fachada de la capilla y se hizo la terraza de los ángeles sino también se solicitó al famoso moralista fernando leal que embelleciera su interior con frescos que mostraran la historia de las apariciones y ahora vamos a entrar y mientras vemos algo de su interior decimos juntos bajo tu amparo nos acogemos santa madre de dios no deseches las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todo peligro oh virgen gloriosa y bendita amén este mural muestra a los indígenas recibiendo la evangelización y el sacramento del bautismo y el sacramento este otro el surgimiento milagroso de las rosas en invierno en el terreno pedregoso del tepeyac y abajo el momento en que la virgen de guadalupe las bendice para que así juan diego pueda llevarlas al obispo fray juan de sumárraga quien le había pedido una prueba aquel 12 de diciembre juan diego iba en busca de un sacerdote que le diera los santos óleos a su tío agonizante pero la virgen le salió al encuentro y le aseguró que por intervención divina su tío ya estaba sano este mural muestra el momento de la llamada quinta aparición en la que la virgen maría se hace presente ante el tío bernardino la pintura muestra a la virgen rodeada de angelitos que se aparece en un humilde jacal ante la admiración del tío juan bernardino en la escena hay elementos de casas indígenas como ollas de barro el petate donde está el enfermo y del lado izquierdo un ángel que aleja un esqueleto símbolo de la muerte este mural muestra el momento en que la virgen aparece en el ayate ante la admiración de juan diego del obispo y de todos los presentes las rosas que aparecen en el piso son las que juan diego recogió en este lugar en el altar la guadalupana está flanqueada por los arcángeles san miguel a la izquierda y san gabriel a la derecha en este lugar damos gracias a dios porque así como hizo surgir rosas perfumadas en este terreno pedregoso el puede transformar nuestra vida porque dios es el manantial del que surgen todas las gracias y bendiciones por eso pedimos especialmente aquí por los más pecadores para que logren su conversión ahora dejamos el área del panteón y de la capilla de las rosas para acercarnos a la imagen de algo que parece un barco que es se trata de un exvoto es decir un agradecimiento de unos marinos que estuvieron a punto de naufragar porque se rompió el mástil de su nave pero al invocar la ayuda de la virgen milagrosamente se salvaron y en agradecimiento trajeron el mástil hasta este lugar y levantaron este exvoto esto nos recuerda que en nuestra vida es como un gran viaje en el que siempre podemos contar con la ayuda de dios y de la virgen y ahora continuamos descendiendo por un lugar distinto al de su vida en el recorrido no faltan los fotógrafos que ofrecen la típica fotografía del recuerdo pero nosotros estamos llegando ya a un conjunto de fuentes en el que sobresalen la fuente de Quetzalcóatl que podemos ver a nuestra izquierda que tiene cabezas de serpiente en piedra más adelante estaremos llegando al grupo escultórico que se conoce como la ofrenda la fuente se encuentra en la parte baja del cerro del Tepeyac en el lado oriente del santuario que es el que tiene más jardines nos recuerda todas las ofrendas de agradecimiento a dios y a la virgen que los fieles hacen surgir del corazón por todos los beneficios recibidos generalmente los peregrinos acuden a este lugar después de haber participado de la santa misa desde aquí ya podemos ver la imagen de la virgen el conjunto escultórico está flanqueado por dos pequeñas cascadas y ríos que significan que la virgen vino a unir dos pueblos en uno solo está formado por 17 esculturas en bronce la figura de la virgen mide casi cuatro metros de altura y está acompañada de fray Juan de Sumárraga Juan Diego y varios personajes que le ofrecen maíz flores e incienso las esculturas son obra de Alberto Pérez Soria y Gerardo Quirós bajo el diseño de Don Aurelio Mendoza la fuente se inauguró en septiembre de 1986 esta parte junto con la Plaza Mariana son las últimas que se han desarrollado en la llamada Villa de Guadalupe y Gerardo en esta placa se puede leer a la memoria del señor Antonio del Valle Talavera guadalupano ejemplar creador y constructor de este parque dejamos el área de la fuente y de camino a nuestro punto de inicio nos encontramos con esta escultura en bronce del tío Juan Bernardino que recostado sobre un petate parece mirar la aparición de la Virgen a la que levanta su mano derecha como pidiendo la curación que recibió milagrosamente y continuaremos caminando hacia donde señala en esta imagen su mano hacia la capilla del pocito que se construyó donde surgió una fuente considerada por muchos como milagrosa porque con sus aguas muchos afirmaban que la Virgen respondía a sus peticiones para recuperar la salud la capilla del pocito es considerada una joya del arte barroco fue construida entre 1779 y 1791 por el arquitecto Francisco Guerrero y Torres como un exvoto es decir una promesa o acción de gracias porque no cobró por su edificación tampoco cobraron los constructores y albañiles y los materiales se obtuvieron gracias a donativos del pueblo y del obispo la capilla tiene planta circular y está construida en el llamado estilo barroco de transición porque tiene elementos del barroco tardío o ultra barroco entremezclados con elementos del incipiente estilo neoclásico la embellecen azulejos de talavera y la piedra volcánica de tesontle sus ventanas parecen estrellas junto a la puerta hay una placa en la que se lee que en 1815 el héroe de la independencia José María Morelos y Pavón pidió venir a orar a este lugar antes de ser fusilado durante mucho tiempo los fieles pedían que sus hijos fueran bautizados en esta capilla con el agua del pocito y llegaban a meter tantos recipientes para sacar agua que fue necesario ponerle una reja aquí podemos ver el pocito como este lugar fungió durante muchos años como bautisterio la parte alta se decoró con una paloma de la que salen rayos dorados símbolo del Espíritu Santo y sus dones que reciben los bautizados aquí se ve claramente que el edificio tiene una planta circular el retablo dorado que sirve de marco a la imagen tiene columnas de tipo corintio el sagrario tiene una pintura con el divino rostro los muros tienen grandes pinturas al óleo con el tema de las apariciones bajo el púlpito como si lo cargara se observa la escultura de Juan Diego porque gracias a él no sólo la historia de las apariciones se extendió rápidamente sino que también con su testimonio ayudó a difundir la palabra de Dios en una vitrina se venera la imagen del llamado santo entierro y en otra la adormición de la Virgen María llama también la atención este confesionario del siglo XVIII después de esta breve visita recordamos que no hay mejor pozo o manantial que Cristo y mejores aguas que las del bautismo por lo que en esta peregrinación damos gracias por haber recibido este sacramento que nos hizo hijos de Dios hermanos y seguidores de Cristo templos del Espíritu Santo y miembros de la iglesia pero tenemos que seguir caminando y ahora dirigimos nuestros pasos al siguiente punto la capilla de indios esta vista panorámica nos muestra a la derecha la moderna plaza mariana que no visitaremos a su izquierda la capilla del pocito y luego la llamada capilla de indios a la que nos acercamos ahora la capilla tiene al frente un medallón otondo con la imagen de Juan Diego porque según la tradición él vivió en esta área sobre estos terrenos estuvieron la primera y segunda capilla en donde comenzó a venerarse la imagen y donde Juan Diego murió por eso hay una placa que menciona que donde está la cruz de la fuente él vivió hasta su muerte en el año 1548 aquí contaba a todos los que acudían a él los pormenores de las apariciones como no sabía escribir no fue sino hasta que Antonio Valeriano lo escuchó y años después escribió la historia de las apariciones en el Nicán Mopowa la capilla ha sido restaurada en varias ocasiones pero como bajo ella hay restos de las construcciones anteriores para conservarlos el nivel del piso actual se ha elevado por eso tiene tantos escalones el techo también se elevó y no es el original este lugar fue construido en 1649 por Luis Lazo de la Vega y albergó la imagen de la Virgen desde 1695 hasta 1709 en que fue trasladada a la antigua basílica es interesante saber que también aquí se guardó el estandarte de Hidalgo desde 1853 hasta 1896 el nombre de capilla de indios se debe a que fue edificada para el culto de la población indígena el altar y el retablo son de época actual la pintura de Juan Diego es obra de Fray Gabriel Chávez de la Mora a Juan Diego se le celebra el 9 de diciembre día en que fue la primera aparición bajo esta capilla y al lado derecho se encuentran los cimientos o restos de los dos primeros templos anteriores el hecho de saber que en estos espacios la Virgen de Guadalupe recibió su primera veneración y que Juan Diego vivió aquí cuidando el templo desde 1531 hasta su muerte en 1548 nos provoca una emoción muy especial y aunque ordinariamente no se permite el paso a las áreas reservadas vamos a entrar para que las conozcas eres mi niña de Guadalupe linda y morena madre del sol tus ojos brillan como luceros vengo a entregarte mi corazón siempre me amas siempre me escuchas siempre me ayudas cual linda madre por eso traigo mi madre santa flores y cantos con mi oración eres hermosa linda Tonant sin el campo verde jardín de flor mi pueblo te ama niña dorada tu rostro ofrece el divino amor el lugar bajo la escalera se ambientó con petates y algunas vasijas y saumerios que aluden a la casa de Juan Diego y a las ofrendas que le traían los indígenas a la virgen acompañadas de flores danzas y cantos esta es la flor Nahui Olin símbolo del corazón o sol de movimiento que está presente en la imagen de la virgen de Guadalupe salimos de este lugar pidiendo a San Juan Diego que interceda por nosotros y que como él nos ayude a ser mensajeros del amor de la virgen y también pedimos por el bienestar de todos los indígenas en esta vista a la derecha el pocito después la capilla que acabamos de visitar y nos dirigimos ahora a nuestro penúltimo lugar de visita lo que fue el antiguo convento de las capuchinas que actualmente es la parroquia de la basílica y es conocida popularmente como capuchinas se encuentra en el lado oriente de la antigua basílica fue diseñada por el arquitecto Ignacio Castera y construida entre 1792 y 1797 para las madres capuchinas de Santa María de Guadalupe del convento fundado por la sierva Sor María Ana y exclaustradas el 26 de febrero de 1863 este templo recibía la imagen de la virgen cuando la colegiata o antigua basílica se tenían que cerrar por alguna reforma o remodelación a causa de la inestabilidad del subsuelo se fue hundiendo hasta que entre 1976 y 1982 se pudo corregir el problema con pilotes de control tiene una imagen de la virgen del rayo del sagrado corazón y del señor de la columna de la purga antipuja de la purga no 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 El medallón con la Sagrada Familia fue diseñado por Fray Gabriel Chávez de la Mora junto con el moderno retablo en forma de rejilla en Las Pechinas, Juan Diego con las Cuatro Apariciones Dejamos este lugar pidiendo por todas las religiosas y religiosos como las que vivieron aquí para que sigan siendo sal de la tierra y luz del mundo y para que nunca les falten vocaciones y ahora nos dirigimos a nuestro último punto de visita El Carrillón que surgió de las ideas del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez y Fray Gabriel Chávez de la Mora mide 23 metros de alto y se construyó entre 1989 y 1991 cuenta con 48 campanas que pueden tocar distintas melodías Como podemos ver aquí en uno de sus lados tiene el calendario azteca El calendario azteca que está en la parte baja del lado oriente es un calendario agrícola porque establece los tiempos de siembra y cosecha en 18 meses de 20 días En la parte alta del lado sur tiene un reloj solar que marca la hora con la sombra del sol ¡Gracias! Salve 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 En la parte baja del lado poniente tiene un astrolabio como el que usaban los navegantes para guiarse en el mar. En la parte alta se observa un reloj con números romanos y en la parte central el ciclorama o escenario circular donde mediante figuras robóticas y cambios de iluminación se presenta la historia de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Esto es posible gracias a un complejo sistema electrónico fabricado en Holanda. Este reloj con sus campanas nos recuerda que a Dios se le puede alabar en cualquier momento pero también que nuestro paso por esta tierra y por este santuario es limitado por lo que tenemos que dar gracias a Dios por cada día vivido y por la oportunidad de haber estado en este lugar. Y con estas últimas vistas del Santuario de la Virgen de Guadalupe, la Villa de Guadalupe o el Cerro del Tepeyac nos despedimos de este lugar observando a la derecha parte de la Plaza Mariana, al fondo la Cúpula del Pocito, la Capilla de Indios, la Capilla de las Rosas o el Cerrito, a nuestro lado izquierdo la Iglesia de Capuchinas que está junto a la Antigua Basílica y al fondo la Nueva Basílica. Dejamos en este lugar nuestras peticiones y oraciones pero nos llevamos el espíritu fortalecido para vivir los valores del Evangelio como hijos amados de la Virgen María a quien Dios eligió como Madre del Salvador. Por ello, concluimos alabándolo y diciendo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros Padre, Gloria al Espíritu Santo